El diseño de una rodilla mecánica para amputación de prótesis, amputaciones de miembros inferiores. La principal detalle que tenemos con esto es el primer diseño nacional realizado dentro del INSE, con nuestro aprendiz en INSE, para prestar un apoyo a la misión José Gregorio Hernández. Actualmente tenemos 150 personas en la ciudad de Mérida en la espera de las prótesis.